hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal cómo están mis queridas amigas y amigos gracias por acompañarme en otra reseña el día de hoy vengo con una reseña de un perfume que es un nuevo lanzamiento de su casa gucci es gucci bloom en la versión eau de toilette hoy vengo con esta fragancia chicas porque yo ya la he venido probando la venido usando también y también tengo su versión eau de parfum y quiero hacer una pequeña comparativa entre estas dos fragancias para ver si vale la pena tener una o tener las dos entonces hoy vamos a hablar de este nuevo lanzamiento y lo vamos a comparar con su eau de parfum pero bueno antes de empezar me presento por si tú estás aquí por primera vez yo soy ángela de ybor te invito a que te quedes y me acompañes el día de hoy entonces vamos a empezar y así se presentan estas dos fragancias como pueden darse cuenta sus botellas son muy similares lo que la diferencia en su tono la versión nueva o de toilette tiene un tono opaco o como frozen como pueden darse cuenta y su etiqueta pues tiene un fondo como con flores muy bonita muy elegante muy clásica de esta línea cierto y pues hablemos de este perfumito en la versión eau de parfum que es un perfume bastante potente es un perfume de flores blancas muy intenso muy fuerte chicas eso sí es para las amantes de esos florales bastante intensos con toques verdosos sí porque aquí tiene una nota que es la camilla de rangón que le hace toque verdoso la fragancia pero chicas las notas que mandan en esta fragancia es la flor perdón es la flor del nardo sí junto con el jazmín son flores blancas muchas flores blancas así como recién cortadas súper intenso chicas yo creo que es un aroma que ya usted la mayoría conocen pero para las que no imagínense en así como ese olor bastante floral de nardos que a la vez te recuerda así como un aroma muy clásico si muchas personas lo relacionan con perfumes ya como de señoras ya de edad pero no chicas que pasa que es un aroma muy elegante muy clásico y bastante floral intenso también te da un olor con un poquito a crema como a cremita de esas cremas de los 90 así porque tiene bastantes flores a eso huele este perfume chicas y la versión nueva o de toilette lo que tiene esta fragancia chicas como puede darse cuenta su atomizador es muy amplio muy bueno es que muy rico a ver este perfume a diferencia de su perfume o de parfum es que es mucho más fresco está más diseñado para un como para el verano como para ser más ligero si es una concentración agua de tocado lógicamente va a ser más ligero pero el aroma se siente muy similar muy similar a su de parfum porque comparte esa flor de nardo el jazmín esa flor muy verde que caracteriza esa fragancia pero aquí lo que también tú te vas a encontrar en la apertura son cítricos y el neroli si el neroli aquí manda muy mucho en la apertura junto con la bergamota la lima entonces hacen de la fragancia mucho más como poco más placentera cuando no estás enseñado a leer aromas muy florales muy fuertes como que aplaca un poco esa potencia floral que tiene la versión de parfum pero sigue siendo bastante floral chicas con donde el nardo también está dominando pero acompañado de los cítricos así de simple tiene un toque un toque al mezclado y un poco amaderado en su en su fondo pero es un aroma que para mí yo siento que sigue siendo muy similar muy parecido la única diferencia chicas es en la apertura que es más fresquita más cítrica de pronto no es tan pesada como puede ser la eau de parfum en su desempeño mis amores qué desempeño tiene esta fragancia chicas lastimosamente en mí la versión eau de toilette no me fijo muy bien es una fragancia que no me dio más de 4 o 5 horas lastimosamente chicas tengo que ser honesta un perfume que sí me gustó muy elegante eso sí para qué pero no 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 me no me fijo no me fijo lastimosamente la versión no de parfum sí me fija más sólo que no la uso muy seguido porque la siento muy potente chicas últimamente estoy en la onda de perfumes como un poco más como con toques más dulces como florales como más suaves este perfume es bastante intenso y pues si lo uso muy poco pero si me fija bastante bien en aroma me gusta más este me gustaría que me fijara más porque en sí reconozco que es un floral maravilloso luminoso espléndido una fragancia elegante con mucha clase y mucho porte que pues en su casa gucci es especialista en hacer esa clase de florales pero bueno mis amores aquí les dejo mi reseña al día de hoy les agradezco muchísimo que me han acompañado en esta reseña por favor déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de estas fragancias sobre todo las nuevas y ya las probado déjame tu comentario me gustaría saber si fija a ti si te gustó ustedes saben que me encanta leerlas entonces nos veremos en otro próximo vídeo un besito a todas bye bye bye